Si te hubieras tu amar, te amo, te amo más que nada más que nada más que nada más Las estrellas se ponen en fin, a ver mujeres que le son para Es donde se hace al mar suspirar Yo te escribo para continuar Me entrego a ti En este momento no existe nadie más que tú No sé dónde acabo, ni sé dónde regresas Solo vengo yo con tu luz Si quieres para mí, seré siempre tuya Pero si hombre no eres tu mamá Te amo, te amo, no hay más que amar